Y el día 6 de abril me llamaron por la mañana, me despertaron a las 8 de la mañana. Y dije, Maripaz, digo, sí. Dice, te llamo de la residencia. Y dije, mi padre. Digo, mi papi. Y dice, lo siento, hemos ido esta mañana y nos hemos encontrado a tu madre, mi muerta. Me quedé, que no sabía qué decir, porque me esperaba mi padre, no mi madre. Y lo único que se me ocurrió decirle es que papá no se entere, que papá no se entere. Que no se entere, que no se entere de mamá. El día 7 de abril era mi cumpleaños. Que a las 6 y cuarto de la tarde es la primera vez que me llama un médico. No me acuerdo el nombre. Y me dice, ¿es usted la hija? Digo, sí. Y se le llamó para decirle que vamos a sedar a su padre. Y volví a pedir otra vez, pero ¿por qué no le llevan a La Paz? ¿Por qué no le llevan a un hospital? ¿Por qué no le llevan a un hospital al nuevo que han hecho? Porque no se puede hacer nada, le vamos a sedar. Digo, llevo desde el día 25 del 3, pidiendo que le lleven a un hospital. Digo, me llama ahora usted para decirme que lo van a sedar. Y no me contestó. Y digo, bueno, vale, digo que me van a llamar ustedes mañana a las 8 de la mañana para decirme que ha fallecido igual que a ellas mi madre. Y no me contestó. Y no me contestó. Porque es algo que no debemos olvidar. Que no hace tanto. Y no muy lejos sucedió algo como esto, donde se perdió la dignidad. Y se cometieron verdaderas atrocidades contra la libertad y contra la vida.